Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Declaración de shock de Ebru Sahin, a quien sería un gran padre. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Ebru Sahin, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión y el cine turco, entró como un bombazo en la agenda con su última declaración. La bella actriz sorprendió a sus fans con la sincera y sincera declaración que hizo sobre su novio de toda la vida, Akin Akinosu. Ebru Sahin afirmó que Akin Akinosu será un gran padre y compartió sus pensamientos sobre la profundidad de su relación y el futuro. Ebru Sahin pronunció palabras elogiosas sobre su amante Akin Akinosu durante una entrevista especial. Al expresar su admiración por el carácter y la personalidad de Akinosu, Sahin dijo, Akin no solo es un amante maravilloso, sino también una persona increíblemente compasiva y considerada. Cada momento que paso con él me recuerda una vez más lo especial y valioso que es. Dicho, en sus declaraciones, Sahin también se refirió al potencial de Akin Akinosu para convertirse en padre. Akin ama mucho a los niños y se comunica maravillosamente con ellos. Creo que si algún día se convierte en padre, definitivamente será un padre excelente. Sería una gran oportunidad para nuestros hijos tener un padre como él. Él dijo, Estas sinceras y emotivas declaraciones dieron pistas sobre los planes de la pareja para el futuro. Estas declaraciones de Ebru Sahin se difundieron rápidamente en las redes sociales y causaron gran repercusión. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.